... Recorremos toda la provincia, me gusta hacerlo. Hay momentos en los que lamentablemente con la pandemia no se pudo hacer. Le pedíamos a la gente que se cuide y lo queríamos hacer. No hubiese sido bueno que nosotros estemos recorriendo cuando le pedíamos a todos que se quedaran en su casa. Pero es la mejor forma de gobernar. Es estar en contacto directo con la gente. Yo todas las veces que puedo manejo mi auto. No perder las cosas del día a día porque es ahí donde está y mucho más en momentos como estos hay que estar muy cerca y tener el oído atento con la gente. Entonces la inauguración de obras siempre es importante, pero mucho más cuando es una escuela, porque también son referencias importantes donde uno pone lo trascendente, a qué cosas le da valor. Y tener inversiones fuertes como tenemos en jardines, como tenemos escuelas, como estamos teniendo en cada municipio, en cada comuna que tienen sus programas, el programa Incluir, el programa de obras menores. Es también la otra vocación de mostrar que en cada lugar puede haber obras, que en cada pueblo está pasando algo para motivar a la gente, para que la gente en medio de tanto dolor, incertidumbre, sienta que en su lugar alguna certeza hay. Che, mirá, están haciendo el cordón cuneta, empezaron a arreglar la escuela, empezaron a arreglar el centro de salud, llegó una ambulancia, están arreglando los caminos, licitaron la ruta. O sea, son las cosas que necesitamos, porque es un golpe duro el que hemos tenido todos. No digo que es difícil gobernar en este momento, ha sido difícil para todos. Entonces, lo que hay que poner en esto, en medio de tanta incertidumbre, es certeza que el Estado está y que el Estado acompaña. Hablando particularmente de educación, la provincia sigue en un sistema bimodal por la pandemia, en que, si se quiere, estamos muy lejos de una normalidad, también avanzando el plan de vacunación. Mirá, esperemos que con el avance del plan de vacunación podamos aprovechar cada mejora en la disminución de casos, cada mejora en el uso de camas, de las camas críticas, dijimos que iba a ser a favor de la educación. Ya algunos ciclos ya retomaron más horas, en algunos establecimientos que hay lugar, ya tomaron la presencialidad de todos los días. Queremos que el tema burbujas vaya quedando lo más reducido posible en la medida que vamos mejorando, que las mejoras se vayan notando hacia dentro del establecimiento de la escuela y poder recuperar horas. Nosotros nos preparamos para la presencialidad, vacunamos a todos los docentes, no hubo ninguna provincia que haya priorizado a los docentes. Lo que tuvimos después fue una segunda ola con un pico muy agresivo que nos llevó a más de casi 4.000 casos en un momento. Y nuestra provincia no tiene las camas que tiene Córdoba o que tiene Capital Federal, tenemos menos. Por lo cual nos obliga a otros cuidados. Pero ahora que los casos vienen bajando, ojalá hoy estemos otra vez debajo de los 1.000 casos y siga bajando el uso de camas, esos beneficios tienen que estar en primer lugar para la educación. Hasta aquí fortalecimos y dejamos todo lo que tenía que ver con el trabajo, con la producción, como un elemento de las cosas que se podían hacer. En todos los lugares donde había congregación de gente, la escuela es un lugar que genera eso. Si bien los protocolos se han cumplido y mayoritariamente no hemos tenido problemas, si bien tenemos los docentes que están vacunados, cada uno de estos chicos después vuelve a su casa. Y en su casa hay hermanos, en su casa hay padres, hay madres que trabajan, que tienen otros vínculos. Nuestra mayor preocupación en los momentos picos era qué pasaba si en una escuela se nos empezaban a infectar y a contagiar muchos chicos. Allí no había camas. La verdad que hubo días que las camas en la provincia las contamos con los dedos de la mano y así fue, porque hubo que llevar gente a distintos lugares para tratar de ser atendida. Por suerte pudimos atender a todos. Se pudo atender a todos. Están disminuyendo los casos. Estamos mejorando en el uso de camas. Todo ese beneficio tiene que ir a más tiempo de clase, a más días de clase para todos los alumnos. Yo no soy muy objetivo con Lara. Lara ha trabajado conmigo, nos ha acompañado y muy bien en toda mi tarea en el Senado. Por lo cual sé de los valores, sé de las ganas, sé del deseo y sé fundamentalmente del cariño de ella por San Justo. Ella quiere crecer allí, quiere ayudar a su ciudad. Y no hay mejor señal para una ciudad, para un pueblo, que los jóvenes se comprometan y quieran ocupar un espacio de decisiones. Eso es porque ven futuro. Eso es porque quieren comprometerse para que la ciudad vaya hacia un futuro mejor. Así que todos los deseos de acompañamiento para Lara en esta elección y va a contar en los próximos años con todo el acompañamiento del gobierno de la provincia, sin duda. Gracias.